Bueno, pues muchísimas gracias también. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de participar en este encuentro, que yo creo que es muy oportuno, como se señaló en la sesión anterior, y estoy seguro que será muy interesante a lo largo del recorrido de las distintas mesas de diálogo. Empiezo por señalar que para mí la agenda, llamada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituye la primera respuesta real a la configuración del sistema internacional que en estos momentos tenemos y a los desafíos que el desarrollo plantea en el mundo actual. Es cierto que veníamos de una agenda anterior, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en mi opinión, la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue el último exponente de una agenda construida para un mundo que ya estaba cambiando y dejando de existir. Era todavía una agenda muy construida sobre la base de una relación de nosotros y ellos, de los países desarrollados frente a los países en desarrollo, una agenda muy basada, muy ayudocéntrica, como se señaló, muy basada en el papel central de la ayuda en la consecución de esos objetivos, muy concebida como una agenda de carácter asimétrico, con muchos compromisos de transformación en los países en desarrollo, pero muy pocos compromisos en los países desarrollados, muy centrada en un segmento de problemas vinculados a indudable importancia, eso no cabe duda, pero muy centrados en la situación de los países más pobres, como problemas de un grupo de países, mucho más que como problemas transversales al conjunto del sistema internacional, y en ese sentido, a pesar de todos los avances que supuso y que hemos de pensar que, como Richard Jolie señala, uno de los mejores historiadores de Naciones Unidas, señala que la SODEM es la operación más exitosa que ha tenido nunca Naciones Unidas en su historia. Bueno, a pesar de eso, estos rasgos nos dicen que es una agenda que, en mi opinión, no era capaz de captar la complejidad, la configuración real del sistema internacional en estos momentos. ¿Y cuáles son algunos de esos rasgos del sistema internacional que, sin embargo, deben de ser tenidos en cuenta y que, en mi opinión, logra captar más atinadamente la nueva agenda que se ha construido? Bueno, pues, en primer lugar, estamos en un mundo, respecto al del pasado, mucho más heterogéneo. Es decir, aquella idea sobre la que se construyó la teoría del desarrollo, de un mundo conformado por un grupo de países ricos, relativamente homogéneos entre sí, un grupo de países pobres, muy distanciados, entre los cuales había una gran brecha, la North-South Divide, pues, ese mundo ya no existe en estos momentos. Es un mundo, no es que no exista desigualdad, como antes se comentó, sigue existiendo la desigualdad, pero no porque exista un bloque de países ricos y un bloque de países pobres y nada en el medio, sino que, digamos, hay una escala de situaciones muy diferenciada entre los países, de tal manera que el grado de heterogeneidad, el tipo de problemas que los países se enfrentan, son muy diversos de acuerdo con su situación, con su nivel de desarrollo. En segundo lugar, estamos en un mundo que ya no viene caracterizado por la bipolaridad con la que se construyó el sistema de ayuda al desarrollo y se construyó también la visión del desarrollo y que hizo, por cierto, que la ayuda en muchos casos fuese muy funcional, deteriorándose, convirtiendo sus objetivos en expurios, a la dinámica de confrontación de bloques que caracterizaba el pasado, la Guerra Fría. En estos momentos lo que tenemos es un mundo, si se quiere, mucho más multipolar o si se quiere apolar también, algunos comentan, pero yo pienso que es un mundo más multipolar en el sentido de que, junto a las potencias tradicionales, hay nuevas potencias emergentes que provienen del mundo en desarrollo y que tienen mucho que decir, tienen experiencias de desarrollo que transmitir a los demás, tienen capacidad de acción internacional y además pretenden tener, como es lógico, voz y responsabilidad en la respuesta a los problemas colectivos que padece la comunidad internacional. Ya no es un mundo de nosotros y ellos, es un mundo mucho más compartido. En tercer lugar, es un mundo más integrado y ese mundo más integrado nos hace ver que el desarrollo ya no es un problema de fundamentalmente resolución en el ámbito estricto de las fronteras nacionales solo. Por supuesto que el proyecto de desarrollo es un proyecto construido desde bases nacionales, pero hay un ámbito internacional sin el cual es imposible que el desarrollo se produzca. Hablamos de ese ámbito refiriéndonos a los bienes públicos globales o bienes públicos internacionales, pero en general podríamos decir que sin una acción concertada de la comunidad internacional, muchos de los problemas de desarrollo no podrían ser resueltos. Estamos también en un mundo en donde ya no coincide dónde están los pobres con cuáles son los países pobres. En estos momentos, tres cuartas partes de la pobreza están en países de renta media. Por lo tanto, tenemos que pensar que si tres cuartas partes de la pobreza están en los países de renta media, eso es porque hay un problema de distribución de los frutos del progreso, de distribución no solo internacional, que por supuesto, sino también de distribución intranacional. Y por tanto, que la agenda de la desigualdad tiene que estar contemplada en esto. Es un mundo, y estoy terminando, un mundo donde el grueso de la población ya es urbana, no es rural como se construyó el mundo del pasado y la visión del desarrollo del pasado. En estos momentos, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y esto comporta cambios notabilísimos en la interacción social, en las pautas de comportamiento colectivo, en la demanda de participación social. Un mundo mucho más formado también que en el pasado. Esto es uno de los grandes avances de esta última época. Todavía queda mucho trecho por recorrer, pero ha habido avances muy significativos en la formación de las personas, en la escolarización. Y un mundo más formado reclama, tiene opinión también más construida sobre las cosas, tiene un sentido más claro de autoconfianza y quiere hacerse partícipe en los procesos de decisión colectiva. Por tanto, tiene que ser un mundo en donde la agenda también de la gobernanza, de la gobernabilidad, de los sistemas democráticos, esté presente en el ámbito del desarrollo. Y, por último, yo diría como un último rasgo, que caracteriza además muy claramente esta agenda, es que estamos por primera vez en un momento en donde sabemos el punto de partida, pero no sabemos muy bien cuál es el punto de llegada al que queremos transitar. Digamos que en el pasado, la visión que se tenía sobre el desarrollo era una visión que descansaba en los principios básicos, que era el principio de diferencia y el principio de convergencia. Hay un mundo rico y un mundo pobre y son distintos. Y la teoría del desarrollo nació como una construcción de categorías analíticas para responder a la especificidad del mundo en desarrollo. Bueno, y el segundo principio era, ese mundo existe, pero si logramos apoyar a los países en desarrollo, haremos que converjan a la situación de los países ricos. Este era el principio de convergencia, sobre el que descansa toda la visión del desarrollo. En estos momentos ni el principio de diferencia ni el principio de convergencia se sostiene. No se sostiene el principio de diferencia, porque antes he señalado que ya no son ricos y pobres, sino que hay una gama de situaciones y muchos de los problemas son transversales. Padecemos los mismos problemas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, en el ámbito de las presiones migratorias, en el ámbito del desempleo juvenil, en el ámbito de la seguridad. Son problemas que son de tipo transversal, que con intensidad distintas, con perfiles distintos, pero afectan a todos los países. Por tanto, nuestra agenda de desarrollo tiene que ser compartida, porque en parte compartimos los problemas. Y no existe tampoco el principio ya de convergencia. No podemos pensar que tenemos el escenario de llegada. Los países ricos marcan aquello a donde deben confluir los países pobres. Hoy sabemos que eso es imposible, porque si los países pobres reprodujesen el modelo, los patrones de crecimiento y de consumo de los países ricos, el mundo sería insostenible. Por tanto, el problema es que ambos, países pobres y países ricos, compartiendo muchos problemas, tenemos que transitar hacia un escenario de desarrollo incluyente y sostenible para el cual tenemos bonitas palabras, pero muy pocas ideas detrás. Es decir, no sabemos claramente qué significa esto de un mundo sostenible. Tenemos algunas ideas parciales, pero no tenemos una respuesta adecuada. Por tanto, hemos de construir un camino desde puntos de partida distintos, pero un camino hacia un escenario que solo parcialmente conocemos. Yo creo que la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 es una agenda que responde a esta complejidad. Es mucho más comprensiva, es universal. Está construida sobre, o pretende estar construida sobre la participación social, que no sucedió en los ADM, por cierto, y que es básico porque estamos cambiando pautas de comportamiento y de organización de la sociedad. No son problemas técnicos los que estamos resolviendo, sino son patrones de organización social, y eso requiere la participación social para que los cambios estén legitimados. Y es una agenda también, digamos, abierta a la novedad, a la innovación, porque no conocemos muy bien las respuestas de algunos de los problemas que tenemos. Bien, profesor...